... Nuestra primera parada de hoy nos lleva una vez más a Poza de la Sal... ...donde asistimos encantados un jueves más... ...a una propuesta de cara al fin de semana... ...el sábado se va a celebrar una nueva edición de Sal por Poza... ...pero es que hace justo una semana se celebraban las jornadas salineras... ...hace dos la carrera de BTT Infierno Pozano... ...enseguida llegarán las fiestas... ...bueno, la agenda pozana está absolutamente completa... ...lo sabe bien su alcalde José Tomás López, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Seneca, buenas noches a todos... ...pues sí, la verdad que tenemos una agenda completita, repletita... ...como la mayoría de los pueblos, como comentábamos hace un momento... ...tratamos de dar actividad a esa gente que nos visita a lo largo del verano... ...que junto a nosotros disfruta de este periodo estival... ...y bueno, pues Poza es una de esas múltiples localidades... ...que se esfuerza en dar esa actividad, en que la gente esté entretenida... ...y su estancia sea lo más agradable posible. Este fin de semana es especial por muchos motivos... ...por estas actividades que realicéis... ...y porque probablemente sea el fin de semana en el que empiezan las vacaciones... ...a personas, aunque como venimos contando, el mes de julio ha estado lleno de citas... ...y de actividad, no sé si de tanta gente... ...¿esta es una forma de abrir oficialmente el veraneo, alcalde? Sí, puede ser, se puede entender que es una bienvenida a toda esa gente que nos visita... ...que pasa con nosotros este periodo... ...y sí, ya llevamos unos cuantos años desarrollando esta jornada de sal por Poza... ...con múltiples actividades lúdicas para en sí dar esa bienvenida a la gente que nos visita en verano. Es un día entero de actividad con todo tipo de propuestas además... ...pero queremos empezar aclarando que el programa que habéis presentado... ...que está publicado en vuestra página web, que nosotros mismos hemos compartido... ...va a tener algunos cambios a causa de la meteorología. Estamos pasando una semana súper calurosa. Si esta cita fuese, por ejemplo, hubiese sido hoy, no habría habido ningún cambio. Sin embargo, habéis tenido que tomar una decisión, ¿verdad? Pues sí, las previsiones meteorológicas son muy desfavorables para el sábado... ...y la propia empresa de eventos hinchables nos ha advertido que por seguridad... ...nos sería recomendable desarrollar la actividad... ...y bueno, pues nosotros, cautos en ese aspecto, vamos a trasladar esa actividad al día 9 de agosto... ...que es la víspera de un día más de actividad en Poza, que es el Día de la Juventud... ...que celebramos el día 10. Pues el día 9 podrán disfrutar todos los jóvenes y no tan jóvenes de esta actividad tan veraniega... ...tan húmeda que son los tobogán de agua. Estamos hablando del tobogán, eso es, es una de las actividades más esperadas... ...así que me gusta mucho al alcalde que haya aclarado que no se suspende, se traslada de día... ...simplemente, en lugar de hacerlo este sábado, el tobogán de agua gigante va a realizarse el día 9 de agosto. ¿Ese es el único cambio? En sí son todas las actividades de ese tipo de parques, son hinchables, muchos se desarrollan con agua... ...y vuelvo a decir, la seguridad no estaba concretada y hemos decidido finalmente trasladar esa actividad al día 9 de agosto. Pero sí, habrá música, verbo y charanga, sí habrá... El taller de drones, por la mañana, el taller de drones... Vamos repasando a lo largo del día porque esta es una cita, sal por poza, que arranca a mediodía sobre las 12 con ese taller de drones. ¿A quién os dirigís? Sí, a gente joven, no niños, está previsto para edades de más de 12 años, hasta, bueno, pues gente adulta, gente de cualquier edad podría participar en ese taller de drones. A mediodía disfrutaremos, si la lluvia lo permite, de un vermus musical, acompañado por una de las charangas de la localidad, la charanga La Competencia. Una charanga de reciente creación por personas jóvenes de la banda municipal de poza. Y ya por la tarde, pues a través de la ruta teatralizada que desarrolla la Risa del Can en Poza, podremos acercarnos hasta el entorno de Las Salinas para una vez más que los amigos de Las Salinas nos muestren la peculiar forma de extracción de la sal en Poza de la Sal. Lo comentábamos la semana pasada, entonces nos acompañaba el alcalde porque nos acompañaban precisamente miembros de la asociación de amigos de Las Salinas y nos explicaba las peculiaridades que tiene la extracción de sal en Poza. Lo vamos a poder ver porque hacen una demostración completa de todo el proceso los amigos de Las Salinas y además vamos a conocer la historia a través de esa ruta teatralizada de una forma muy divertida. Es la mejor manera seguramente de aprender una extracción, insisto, que es muy particular. En otros lugares no existe el diapiro como el de Poza. La extracción se hace de otra forma. Aquí era un poco más complicado sacar Las Sal y hubo que tener más ingenio alcalde. Sí, diapiros hay en muchas zonas del mundo. El fenómeno diapírico es un fenómeno geológico producido por Las Sal, pero un diapiro tan bien formado, tan circular como el de Poza, la verdad que está considerando uno de los tres mejores diapiros del mundo. Y además la peculiaridad de cómo se extraía la sal de ese diapiro, algo que hemos sido o nos lo han transmitido en este sábado pasado en las distintas ponencias. Otras salinas de interior que de una manera u otra también cosechaban sal, pero no con quizás con esa laboriosidad que se hacía en Poza mediante la perforación vertical de las cañas. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder volver a ver en una actividad que arranca a las 7 menos cuarto, el camino animado a Las Salinas, primero con la risa del can en una ruta teatralizada y después con la exhibición salinera de la mano de la Asociación de Amigos de Las Salinas. Seguimos a las 9 menos cuarto con magia, pero bueno, no solo magia, es una propuesta muy divertida. Por amor, sí, la verdad que por lo que me han trasladado, yo no sé exactamente, no conozco de primera mano el espectáculo, pero... Yo sí, y algunos que nos acompañan en el plato, bueno, no sé si exactamente los compañeros que están hoy también, así que estate preparado porque puede que participes. Me han dicho que sí, que es un espectáculo muy agradable, muy cómico, a la par que pues lleno de magia y bueno, pues una vez más disfrutaremos de un espectáculo de magia en la localidad. Después tenéis la complicidad, claro, de los hosteleros de Poza, esta es una jornada para pasar en la calle al margen del tiempo, que no podemos cambiarlo del tiempo climatológico, pero bueno, hay propuestas también gastronómicas para que damos una vuelta. Sí, por supuesto, pues al final los distintos servicios gastronómicos de la localidad se ofrecen a dar cobertura a toda esa gente, a dar cobertura a todos los que allí estamos para mostrarnos sus mejores productos y hacer gala de la gastronomía pozana. Y después la música, porque Poza ya sabemos que es un lugar estrechamente unido a la música, a través de la banda y de la formación musical que tienen muchísimos de sus vecinos porque han formado parte de la banda sin ir más lejos, ¿no? Así que en este caso habéis preparado dos conciertos, vais a acabar tarde. Sí, el primer concierto se desarrolla en un entorno pues muy peculiar, que es la iglesia parroquial, que aprovecho para decir que va a estar abierta durante toda la jornada para la gente que quiera visitarla. Está declarada Monumento Nacional y bueno, pues es un marco espectacular para un espectáculo de música, perdón. Y al final de la noche ya disfrutaremos de, como es tradición, de un grupo tributo, en esta ocasión al grupo Los Secretos. Música orientada un poco, pues eso, hacemos en Poza actividades para todo el mundo, para los más niños, para los más mayores, para gente joven y luego pues incluso a gente de mi generación, de las décadas de los 80, 90, este tipo de música está dedicada o está dirigida a estas generaciones que disfrutamos en los 80, en los 90 de nuestra juventud. Qué difícil es programar para todos los públicos, ¿no, alcalde? ¿Esa es la parte más complicada? Bueno, al final se trata de dar cobertura a todo el mundo y tampoco es complicado. De todo esto la verdad que se encarga un equipo en el propio ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, Fiestas y Tradiciones, que sí que es cierto que realiza un gran trabajo, una gran labor, que en muchas ocasiones no se palpa o no se ve, más allá de ese tipo de espectáculos, pero que conllevan, aparte del trabajo, una responsabilidad tremenda. Bueno, pues todo esto va a ocurrir este sábado, día 27, en la programación de Sala por Poza. Las actividades que no se puedan realizar a causa del tiempo, las acuáticas, se ha decidido que se realicen el día 9 de agosto, así que las van a poder disfrutar un poco más tarde, pero con propuestas, como ven, desde las 12 y hasta la madrugada. Hemos contado que la iglesia va a estar abierta, pero va a haber además entrada gratuita al Espacio Medio Ambiental de Félix. Toda la jornada también, sí, el Espacio Medio Ambiental estará abierto para que la gente pueda visitarlo. Muy bien, pues tienen toda la oferta a su disposición. Son actividades gratuitas, actividades para toda la familia, que arrancan a las 12 y que van a poder disfrutar este sábado en Poza. Alcalde, muchas gracias por habernos visitado una vez más. Devolveremos la visita y estaremos ahí el sábado. Gracias a vosotros. Pero si quiero recordar una vez más que Poza está ahí a escasos 40 kilómetros, media hora de Burgos, por una carretera que yo creo que es una buena carretera y que merece la pena que los burgaleses se acerquen a conocer las localidades de la provincia y así poder disfrutar juntos de este tipo de actividades. Estupendo, pues ya tienen una nueva oportunidad este sábado. Gracias. Nosotros seguimos en 8 Magazine ocupándonos de lo que corresponde en este punto del programa, que es actualizar la información de la jornada. La resumimos en dos minutos.